y también tenemos vacunas AstraZeneca, vacunas Pfizer tenemos para primeras, segundas dosis para quienes todavía no se han vacunado, adulto mayor, gestante, primeras dosis, tenemos segundas dosis también que algunos rezagados no hayan podido venir y bueno, estamos colocando y terceras dosis para el adulto mayor que ya le corresponde, pasado los seis meses, desde la segunda vez que le han colocado la vacuna. ¿Por qué no la fluencia del público? ¿Qué pasa con la edición? Eso es lo que nosotros quisiéramos comprender porque nosotros para estas fechas más o menos tenemos un aproximado de cuatrocientos cincuenta segundas dosis y solamente hasta la fecha nos ha llegado un promedio de ciento ciento cuarenta más o menos, 140 dosis que se han vacunado hasta ahora en la mañana. ¿Qué cree licenciada? ¿Cuál sería el problema? ¿El miedo? ¿A las reacciones que se puedan presentar? ¿Cuál es el problema con las personas que no vienen hasta el centro de solo vacunarse? Bueno, son suposiciones que hasta ahora, bueno, no conocemos. Probablemente asumimos de repente falta de difusión, de repente no a todos llega el comunicado. Y lo otro, el temor que siempre pues este por las noticias, hay gente que es poco pesimista, entonces por ahí de repente, ¿no? Pero estamos acá para invitarlos a la población que se acerquen a vacunarse, que vamos a estar hasta a las cinco de la tarde, que hay personas que les falta su segunda dosis, decirles de que mientras no se pongan la segunda dosis, no van a estar protegidos. Entonces, la idea acá es garantizar la protección. Entonces, si vamos a protegernos, pues tenemos que tener la segunda dosis, y bueno, y si en algún momento lo dispone el Ministerio de Salud, se colocará la tercera dosis como refuerzo. Dada ya la segunda dosis, ¿qué tiempo es para que se pueda matizar la tercera? Seis meses. Sí, aquellos adultos mayores, este, que ya tienen los seis meses, este, ya puesta la vacuna, que se hayan puesto, han pasado los seis meses de la segunda para la tercera, ya se pueden acercar, ya, se pueden acercar. ¿Están llegando a ese punto los adultos mayores a vacunarse? Así es. Pocos, pero están llegando. La adulta mayor es más, este, es más responsable, me parece, porque desde un comienzo ellos han demostrado que, que la vacunación es importante. Licenciada, se está viendo algunos casos, este, que contagian normalmente en este rebrote, pero hay algunas personas que están atendiendo a estos casos, son bebés. ¿Qué pasaría con aquellos que no se han vacunado? Bueno, la vacunación es importante para, no nos quiere decir que no nos vamos a contagiar, puede ser que nos contagiemos, pero por eso hay que siempre guardar nuestros protocolos, conservar los protocolos, usar la mascarilla, el lavado de manos. La idea de la vacuna es de proteger para nosotros, este, en algún momento no llegar a casos graves, como unidad de cuidados intensivos. Esa es la, esa es la explicación. En casos de los que no se han vacunado, pues lamentablemente se seguirán viendo de que algunos son asintomáticos y otros puede llegar hasta UCI. Entonces, eso generalmente estamos viendo en pacientes, según las noticias que estamos observando, de que los pacientes llegan a UCI quienes no se vacunaron. Y si es que llegaron a UCI es porque de fondo también tienen ya otros problemas crónicos que tienen. Entonces, por eso es importante que se vacune de todas maneras. Sobre todo por la nueva disposición que se ha dictado el día de ayer, que para el viaje interprovincial tendrían que presentar sus dos dosis de vacuna. Así es, bueno, de alguna forma, digamos, directa, no es obligatorio, yo no te puedo obligar que te vacunes, pero en tu trabajo, en otros lugares de atención, centros comerciales, te van a exigir. Es un requisito, incluso hay disposiciones de a partir del 15 de diciembre. Creo que las empresas también no van a dejar ingresar a sus trabajadores mientras no se hayan vacunado. Entonces, de alguna forma, pues, este, les estamos enseñando a la gente a ser un poco más responsable. Entonces, mientras no nos vacunemos, no avancemos a la vacunación, la gente se va a seguir enfermando. Si vacunamos de un 80 a 90 por ciento, pues, estaremos diciendo que hemos batido récord, porque de alguna forma ya la mayoría se protege, ¿no? Pero en este caso todavía no, no estamos todavía en un porcentaje que tenemos que bajar la guardia. Hay que seguir vacunándonos. Entonces, mientras más rápido nos vacunemos, más rápido vamos a ser libres de esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también a ustedes.